¡Suscríbete al canal! Saludos televidentes y cibernautas de CNS Noticias Buga. Sean ustedes bienvenidos a esta última emisión de la semana que corresponde al 12 de febrero de 2016. Mucha atención. Hay preocupación e incertidumbre entre la comunidad del corregimiento presidente frente a los casos de homicidio que se han presentado en este sector que corresponde al municipio de San Pedro. La última víctima de los sicarios se registró este martes. Alrededor de 3.000 habitantes del corregimiento de presidente del municipio de San Pedro están preocupados frente a la ola de violencia que se presenta en dicho sector. Al parecer, en los últimos tres meses han fallecido 10 personas, tanto por arma de fuego como por arma blanca, situación que ha motivado una alerta entre la comunidad. El último hecho de sangre se presentó el martes anterior en la calle Los Arangos, donde fue muerto de varios impactos Carlos Julio Narváez, de 26 años de edad, quien laboraba en el relleno sanitario. Con esta, ya son dos muertes violentas que se han presentado en lo que va corrido del año. De acuerdo a algunas informaciones, la víctima era familiar de dos personas que también fueron asesinadas en circunstancias similares en el mes de noviembre, también en presidente. Esto ha motivado a que la Policía Nacional ejerza mayor control y puestos de identificación sobre las vías del corregimiento. La Secretaría de Educación continúa con la tarea de vincular al sistema escolar a niños y jóvenes que aún no se han matriculado. Este trabajo que se llevó a cabo puerta a puerta fue denominado matriculatón. Funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal de Buga dejaron a un lado el trabajo de oficina para continuar con su labor en las calles, grupo que encabezó la secretaria de la dependencia, Lorenza Santos Barbosa. Hemos empezado a hacer un trabajo arduo, estamos saliendo a todas las comunidades, hoy nos encontramos aquí en el corregimiento de Chambinbal, haciendo la matriculatón, estamos tocando puerta a puerta, yendo a sacar de las casas a aquellos niños que no han podido terminar su matrícula y a aquellos mayores de 18 años que no hayan hecho su bachillerato, mayores, perdón, de 14 años, que no hayan podido terminar su bachillerato, nosotros les estamos ofreciendo en nuestras instituciones educativas el bachillerato por ciclo completamente gratis, les vamos a garantizar no solamente la gratuidad en la educación, sino que vamos a entregarles los kits escolares. Además de invitar a los niños para que hagan parte del sistema escolar, a los jóvenes o adultos que deseen seguir el proceso académico en el nivel superior, van a contar con otro respaldo. Nuestro plan de beca, vamos a garantizarle a esos jóvenes que terminen nuestro bachillerato por ciclo, a todos los mayores también, que lo deseen hacer, la posibilidad de que puedan hacer una carrera técnica o tecnológica en nuestro municipio. El trabajo puerta a puerta que viene realizando la Secretaría de Educación está arrojando resultados positivos. De 9.200 estudiantes que estaban matriculados, se pasó a más de 16.000. Hoy podemos decir que estamos en 16.250 jóvenes, nos faltan solamente 1.750 para cumplir la meta de los 18.000. Con esta labor, tanto la Secretaría de Educación como la Alcaldía esperan contribuir a los hogares del municipio a la consolidación de unos futuros profesionales en las diferentes ramas. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buda. La comunidad educativa de la sede de Tulio Enrique Tascón de Chambinbal recibió por parte de la Administración Municipal Kids Escolares. La Secretaría de Educación espera fortalecer el proceso académico de los futuros profesionales. En representación de la Administración Municipal, la Secretaria de Educación, Lorenza Santos Barbosa, hizo entrega de kits escolares a la comunidad educativa de la institución Tulio Enrique Tascón de Chambinbal. Hemos estado en la escuela Tulio Enrique Tascón, sede de Chambinbal en Pueblo Nuevo, haciendo la entrega a toda esta comunidad educativa, agradeciendo de antemano a la EPSA, que nos regaló la totalidad de los kits para esta institución. Estamos agradeciendo a todas las empresas que se han vinculado. Los niños y niñas de esta sede educativa del corregimiento de Pueblo Nuevo recibieron con mucha alegría el kit escolar, situación que se repitirá a partir de la próxima semana en otras instituciones educativas del municipio. A partir del lunes vamos a arrancar con el señor alcalde a visitar todas las instituciones educativas, a entregar todos los kits escolares para nuestros niños, para arrancar ya en forma todo lo que es la jornada escolar en nuestro municipio. De esta forma, la Administración del alcalde, Julián Andrés La Torre Herrada, enfila baterías para tener a la ciudad señora como una de las ciudades más educadas del departamento y del país. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga. Este domingo se cumplirá una campaña de sensibilización sobre el ahorro de agua en la avenida del Señor de los Milagros. Un grupo de jóvenes inquietos por el tema ambiental serán los encargados del evento, que iniciará en horas de la mañana frente al Colegio Mayor de Buga. La actividad que vamos a hacer se llama Agua Bendita y consiste en educar a la comunidad bugueña sobre la problemática que estamos viviendo con las sequías y sobre cómo podemos dar nuestro granito de arena desde nuestras casas y en las diferentes partes. Vamos a estar acompañados de la Defensa Civil, el Ejército Nacional, la Policía Ambiental y la Policía Nacional. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren entregarle a la comunidad para este evento y que se hagan presentes el domingo? Que tenemos que tener conciencia y estar todos contra el derroche. Los invito a una pausa comercial, pero en breve regresamos con mucha más información. Centro de Enseñanza Autoclub, Escuela de Automovilismo, cursos de conducción para carros y motos en todas las categorías. Nuestras tarifas son las más bajas del mercado. Liquidamos los impuestos de su vehículo y gestionamos todo trámite ante el tránsito a nivel nacional. Centro de Enseñanza Autoclub, Calle Novena, número 1728, frente al Parque del Cementerio, Terminal de Transporte, locales 16 y 17. Pagar por el agua no te hace propietario de ella. No la desperdicies, porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura. Haz uso racional y adecuado del vital líquido. El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta. Reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades. Llámanos al 237-0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga arroba servigenerales punto com. Haz un uso eficiente del agua. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga S.A.E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A.E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados S.A.E.S.P. Servicios. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandil. La licencia de urbanismo es la autorización previa para ejecutar obras de infraestructura de servicios públicos y de vías que permitan adecuar un terreno para futuras construcciones urbanas. Los asociados del proyecto Ciudadela del Sur recibieron con mucho positivismo la noticia de la expedición de dicha licencia por parte de la Curaduría Urbana de Buga. Ha sido algo muy esperado y pues gracias a Dios ya está esa aprobación y no feliz. Se acorta la espera con el poder de Dios, ya todo está saliendo como debe ser, ya falta ya muy poquito, ya los pasos que faltan ya son muy cortos y como dice la doctora, delante de Dios no hay nadie. Bueno, no, estamos de plácemas porque la licencia urbanística que es la que nos permite iniciar las obras de infraestructura, también hacer reloteo, fue expedida hace aproximadamente unos 15 días. Estábamos esperando pues que se cumpliera el tiempo de ley, de notificaciones y de todo lo demás pues para hacerla ya pública. Entonces la Curaduría Urbana nos ha expedido ya la licencia urbanística, estamos muy contentos con eso porque pues después de que ya la Gobernación del Valle ha priorizado el proyecto de Petar del Sur, en el cual se ha beneficiado la Ciudadela del Sur, pues también ahorita que ya tengamos la licencia urbanística pues es ir, digamos que concretando todo lo legal que se requiere para que próximamente estemos ya realizando otro tipo, digamos, de construcciones después de que hagamos redes de acudito alcantarillado. Los trabajos de construcción de redes de acueducto y alcantarillado iniciarán en próximas semanas. En el terreno se han adelantado trabajos de demarcación de vías, lo que facilitará dicho proceso. Según la asesora del proyecto habitacional Ciudadela del Sur, el paso a seguir será la socialización de los diseños de las viviendas con los afiliados. Ir trabajando esa otra parte porque el afiliado es la promesa que ha hecho la asociación, pues debe aprobar el diseño de su vivienda, los presupuestos, y si está de acuerdo con el constructor que le presentemos, pues entonces la asociación entraría a facilitarle pues un constructor que tenga músculo financiero, que podamos tramitar los subsidios a los que cumplan con los requisitos. Esta es una cosa que siempre hemos dicho, no es que estemos diciendo que todo el mundo va a tener derecho a subsidio, no. Hay que cumplir los requisitos que los coloca el gobierno nacional. Entonces cumpliendo requisitos tramitaremos subsidios para que las personas no solo tengan lote, tengan también vivienda. Algunos de los beneficiarios podrán acceder a subsidios del gobierno nacional para la edificación de sus viviendas. Creemos que vamos a tener una parte de VIPA, o sea vivienda para ahorradores, que podrían estar en los lotes de 6 por 11. También aspiramos a que Mi Casa Allá sea una parte importante ya de todo el proyecto. Creemos que en los lotes que son de 7 por 11 clasifiquen para Mi Casa Allá y de pronto una parte de 9 por 11 clasifique también. Recuerden que la familia debe cumplir los requisitos. La expedición de la licencia de urbanismo afianza la seguridad entre los asociados de Ciudadela del Sur, proyecto habitacional que desde sus inicios ha encontrado muchos contradictores. Toda esa gente que no creyó en el proyecto, que no confió en este proyecto desde un principio, esto es como un taparle la boca a ellos, porque siempre desprestigiaron a Ciudadela del Sur, a sus integrantes, entonces esto es un tapabocas para ellos, porque lo que se lucha y lo que se quiere conseguir, si se consigue con esmero y con la fe de Dios, se logra. El proyecto habitacional cuenta con varios diseños para la edificación de las viviendas, con las cuales se consolidará el sueño de muchas familias de tener una casa propia y en condiciones dignas. La Corporación Deportiva de Tuluá, Cortulua, en la categoría Sub-20, logró llegar hasta la semifinal de la Copa Libertadores de América la noche anterior. En el compromiso disputado ante Liverpool de Uruguay, el cuadro vallecaucano perdió el paso a la final tras caer en los lanzamientos de tipo penal. El onceño que representa a Colombia en la Copa Libertadores de América Sub-20, logró ubicarse en la semifinal del torneo continental luego de superar la fase de grupos, tras clasificar con River Plate a la segunda parte de la competencia. Fue así como la noche anterior enfrentó a su similar de Liverpool de Uruguay por la semifinal del torneo. El ganador de dicha ronda se instalaría en la disputa del título, mientras el perdedor iría por el tercer lugar. Con esta premisa, salieron los equipos al terreno de juego para dejar todo en el campo y lograr su objetivo de estar en la final de la Copa Libertadores de América Sub-20. Cortulua, con su tradicional uniforme rojo y Liverpool de azul, se enfrascaron en la disputa de la clasificación, donde ninguno de los dos daba el brazo a torcer. Fue así como al término de los 90 minutos de juego, el compromiso culminó 0 por 0, lo que motivó a la definición de tiro libre desde el punto penal. En la ronda de los cinco cobros para cada equipo, todos fueron efectivos, pese a que los porteros trataron de adivinar la trayectoria del balón, pero ninguno pudo detener los lanzamientos. Con la serie igualada a cinco, comenzó el 1-1, instancia que fue para los uruguayos ante el cobro que logró detener el portero de Liverpool al jugador de Cortulua. Al final, Liverpool a disputar el título, mientras Cortulua saldrá por el tercer lugar de la Copa Libertadores de América Sub-20 el fin de semana. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga. Independiente Santa Fe es el tercer equipo que por Colombia estará en la Copa Libertadores de América a partir de este martes, cuando se dé inicio a la fase de grupos. El equipo bogotano impuso su localidad la noche anterior ante Oriente Petrolero de Bolivia, tras liquidarlo 3-0 en el compromiso de cierre del partido de ida y vuelta, donde Santa Fe, al final de los dos encuentros, logró marcar seis anotaciones por una del rival. El conjunto rojo con este resultado logró ubicarse en el Grupo 8, el terreno copero, junto a Cerro Porteño de Paraguay, Corinthians del Brasil y Cobresal de Chile. Los santafereños abrirán este martes 16 de febrero el grupo como locales, ante Cerro Porteño. De esta forma, Santa Fe, Deportivo Cali y Atlético Nacional están listos para iniciar el camino y la clasificación a la final de la Copa Libertadores de América 2016. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Por ahora presentamos a Nora Dacier Bedoya con toda la información de su sección aquí entre nos. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo el correo bugavision arroba gmail punto com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí entre nos. A raíz de los problemas que hubo con la policía en un operativo por la carrera séptima con calle 10 y en el cual fue, yo diría, atropellado nuestro compañero de labores, pues nos tiene preocupados porque en ningún momento los altos mandos se han siquiera dirigido al medio de comunicación a ofrecer disculpas. Pues mandaron unos intendentes a la casa de nuestro compañero, pero yo creo que los mandos medios deberían de al menos hacer una notica para el medio de comunicación porque no se justifica que una persona que esté haciendo su trabajo sea atropellada de esta manera. ¿O será que nuestro compañero estaba excedido? Es lo que nosotros a veces nos preguntamos también pudo haber sucedido. Y si no, señores, el trabajo, ustedes háganlo de ustedes y dejen hacerle a los medios lo que tienen que hacer. Que además, los medios ayudan demasiado, diría yo. Les van a ayudar a que estos problemas que se vienen presentando en la ciudad se terminen. Entonces, por favor, esa sería la recomendación a la Policía Nacional. Cambiemos de tema. Resulta y acontece que ahora con esta sequía algo nos preocupa a nosotros y es que cuando hay un daño, no sé por qué abren los hidrantes. Claro, dirían ustedes en Aguas de Bugas que tenemos que hacerlo porque, pero señores, no sería más cómodo como buscarse unos tanques, unos tubos, almacenar esa agua mientras se hacen los arreglos y dársela a la gente para que la utilice. Porque es que vemos que el agua se desperdicia de una manera increíble. Esto lo observamos hace algunos días en la calle Primera con Carrera 14. Estaban haciendo unos arreglos y lo primero que hicieron fue abrir el hidrante y eso botó toda el agua que quiso. Entonces, a nosotros nos preguntamos y nos preocupamos. Es por esta sequía tremenda que hay en todo el país, no solamente en Bugas, señores. Bueno, hay otra cuestioncita que nos tienen muy, 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 muy preocupados aquí entre nos y es que, miren, resulta que usted compra un móvil aquí en esta ciudad. Sí, señor, lo compró, el plan es de la ciudad, todo lo que tiene que ver, usted tiene que pagar aquí mensual su plan, pero cuando usted necesita, y esto le pasó a una persona muy cercana, cuando usted necesita cancelar el plan, señores, tiene que ir a Tuluá y no con esto, estos señores si le sacan a uno, pues, como se dice, todo, todo lo que uno tenga bueno se lo sacan y lo que tenga malo también. Resulta y acontece que van a Tuluá y lo ponen a hablar a uno por teléfono con una persona para cancelar el plan. ¿Se justifica esto? Yo creo que no. Yo creo que eso es una falta de respeto con el usuario y estas empresas de telefonía deberíamos de ponerlas en cintura porque si usted compró un plan en Buga y está pagando en Buga, cuando tenga que cancelar ese plan, tiene que cancelarlo en Buga, no tiene que ir a Tuluá y menos a que lo pongan a hablar por teléfono con otra persona, señores. Esto sucedió y muy cercano a mí la persona que le tocó vivir este caso, señores. Y respeto, y respeto con los usuarios. Por último, felicitaciones a Jacor Tuluá Sus 20. Estaba en la Copa Libertadores, estaba en las semifinales, bueno, ya ahora anoche perdió, pero va por el tercer lugar, pero es un gran logro de un equipo joven y que es de la ciudad cercana de Tuluá, que es muy cercana a Buga, así que felicitaciones, muchachos, ojalá logren ese tercer lugar, pero ya lo que han hecho, lo han hecho bien. Y una última inquietud, señores, resulta que no sé qué está sucediendo con los profesionales en nuestra ciudad. Vemos que vamos a tener un personero del Cairo, ahora tenemos una secretaria, creo que de salud, que no es de Buga, de Tumaco, igualmente creo que va a pasar con vivienda, y nos preguntamos los bugueños, porque no es, no soy yo, somos los bugueños, nos estamos preguntando qué pasa con los profesionales de nuestra ciudad. Es que no hay profesionales para que ocupen estos cargos, es que las secretarías que tanto, tanto necesitan en este momento, como es la Secretaría de Salud, necesitan una persona que conozca muy bien nuestra ciudad. Yo creo que tiene que ser una persona de Buga y que conozca esta ciudad para que los programas y todo lo que tiene que ver en este momento con la salud se arreglen en esta ciudad. No estamos cuestionando la profesionalidad de las personas que vienen, no, en ningún momento, estamos cuestionando por qué los profesionales de Buga están siendo, están haciéndose a un lado, por qué, qué sucede, es la pregunta que se haría. Ojalá que esto no, señores, hay que mirar para que esto no suceda porque es que en Buga hay muy buenos profesionales. Eso lo sabemos y estamos seguros, así que esperamos que esto se mire y traten de buscar profesionales en esta ciudad para estos cargos. Por último, decirles a las personas que nos enviaron mensajes de felicitación con motivo del Día del Periodista que muchísimas gracias, a las personas que están en el extranjero que siempre nos escriben, que nos ven, muchísimas gracias por todos los mensajes. Por supuesto, vamos a estar en las invitaciones que nos han hecho, la policía, el batallón, la alcaldía municipal, todos se han unido para que los periodistas tengamos un buen día, pero ante todo, señores, hay que respetar la profesión, recuerden eso, respeto ante todo de parte y parte y verá que nos vamos a llegar muy bien. Yo me despido recordándoles el correo bugavision arroba gmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Chao. Pausa comercial y te regresamos con toda la información de la Alcaldía Municipal. Disfruta de la deliciosa casuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas, ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente, con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet, el servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018116242 o ingresa a www.meganet.com.co Meganet te conecta. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15 784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció, se creció, ahora es mega chuleta con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. A partir de hoy empezaremos a emitir el informativo de la Alcaldía Municipal, una sección que estará dentro del noticiero y en la cual usted se podrá informar de todo lo que ocurre dentro de la administración del abogado Julián La Torre Errada. El alcalde de Guadalajara de Buga, Julián La Torre Errada, sostuvo una reunión con los integrantes de la Junta de Protección Animal en el Centro de Bienestar Animal y Desarrollo Agroambiental, en donde dio a conocer la inversión del municipio para el mantenimiento del albergue. El cebada no funciona solo, necesitamos de la ayuda amiga de todas las asociaciones y fundaciones y corporaciones que se dedican al cuidado de los animales. De verdad que va a ser fundamental el apoyo y la veeduría que le realicen al convenio que suscribimos el día de hoy para que funcione de la mejor manera el cebada. Aquí vamos a mantener con personas idóneas, con veterinarios, con personas que van a mantener el cuidado permanente de los animales que están aquí en el cebada y esperamos con las asociaciones hacer otras actividades de esterilización, actividades educativas en toda la comunidad para que el cebada funcione de la mejor manera. Yo noto muy receptivo a este señor alcalde, lo noto muy receptivo y muy abierto a querernos ayudar, de hecho empezó no solamente en papeles y en quedarse en discurso sino de que estamos en obra. Ojalá se termine así y lo que esperamos los animalistas y no solamente los animales para ellos. Entre los acuerdos los miembros de la Junta de Protección Animal serán los encargados de realizar veeduría, los recursos destinados por la Administración Municipal para garantizar el pleno funcionamiento del lugar y participar en el cuidado y protección de los animales. Es fundamental porque en la medida en que la sociedad civil, en que la comunidad se integre, no solamente a ser veedora que es muy importante, sino a colaborar podemos sacar adelante la política de protección animal. mientras no haya participación de la comunidad el Estado solo nunca podrá. El alcalde Julián La Torre de Rada recorrió las instalaciones de El Cebada para verificar que el lugar estuviera en óptimas condiciones de asepsia y que contara con los servicios de agua potable, energía y la asistencia permanente de veterinarios. Ya ahorita están en unas instalaciones muy limpias, muy confortables y pues ya los problemas de piel ya mejoraron totalmente los problemas de piel entonces no mucho mejor ahora. Ya dimos la vuelta por las instalaciones todo está totalmente limpio veo que la asepsia es muy buena veo que hay gente aquí encargada y que quiere los animales. Actualmente el Centro de Bienestar Animal y Desarrollo Agroambiental atiende 191 caninos 25 felinos y 4 equinos. Juan Diego Flores González Secretario de Vivienda y Habita del Departamento se comprometió con el alcalde de Guadalajara de Buga Julián La Torre de Rada apoyar el proceso de reubicación de las familias que habitan en la ladera del río Cauca Sabemos que allí existen aproximadamente unas 135 familias o de pronto más que están en un lugar en el que no deben estar y que son objeto de reubicación de vivienda así que vamos a trabajar muy duro con el alcalde de Julián La Torre para permitir que tanto el proceso de esas familias como de la recuperación de la Laguna de Sonso pueda ser efectivo este año. El anuncio fue hecho durante la capacitación a los alcaldes del centro y norte del valle sobre los requisitos a tener en cuenta para certificar ante el sistema general de participaciones el manejo de los recursos en acueducto y alcantarillado. La verdad que es muy grato para nosotros como municipio que el secretario de vivienda departamental conozca de primera mano la situación del Porvenir La Palomera Puerto Bertín familias cerca de 198 familias que tenemos que reubicar y que hay un compromiso muy claro de parte de la Secretaría de Vivienda Departamental para ayudarnos a cooperar con este proyecto a cofinanciar parte de este proyecto. La reubicación de la familia le permitirá al concesionario de la malla vial del Valle del Cauca reabrir cuatro pontones para regular el agua del río Cauca que ingresa a la Laguna de Sonso. El alcalde de Guadalajara de Buga Julián La Torre Herrada expuso ante el Consejo Territorial de Planeación su plan de gobierno el órgano consultivo es el encargado de conceptuar y hacerle seguimiento al plan de desarrollo y de revisar los ajustes al plan de ordenamiento territorial. En ese orden de ideas un espacio que se quiso propiciar fue justo el acercamiento entre el CTP y la administración municipal entrante a efectos de coordinar algunos aspectos que nos permitan concretar las apuestas de desarrollo para el próximo cuatrienio y algunos otros elementos que son determinantes para el desarrollo local. Durante la reunión se revisaron aspectos específicos y estratégicos como la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y la formulación del plan de ordenamiento territorial. La idea no es hacer un plan de desarrollo con 500 o 600 proyecticos sino hacer un plan de desarrollo donde esté todos los sectores pero que no se hagan proyecticos tan pequeños. Queremos proyectos estratégicos, queremos apuntarle al desarrollo de la ciudad, nos une sacar adelante la Petar, el Puerto Seco, sacar adelante el Parque Temático, sacar adelante la subestación de policía, sacar adelante Buga como ciudad universitaria, trabajar de la mano con los gremios, el POT que va a crecer 400 hectáreas la ciudad va a generar oportunidades de vivienda, va a generar oportunidades de nuevas empresas. Nosotros percibimos que hay una total disposición del doctor La Torre y su equipo de trabajo en hacer un trabajo mancomunado en pro de la ciudad, en pro del municipio y eso sin duda alguna nos va a llevar a que consolidemos un plan de desarrollo que se ajuste a las verdaderas necesidades del municipio en los diferentes ámbitos. Una vez se defina el cronograma de trabajo iniciará la articulación de los acuerdos fundamentales para la formulación del plan de desarrollo Buga Renovada. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNS Noticias Buga. Los invito para que estén pendientes de nuestra próxima emisión de noticias. Hasta pronto. Noticias Buga